Cuando tu novia está enferma, es importante que puedas brindarle apoyo y cuidados para ayudarla a sentirse mejor. Aquí te dejamos algunos consejos sobre qué hacer cuando tu novia está enferma. Asegúrate de que esté cómoda, asegúrate de que tu novia esté cómoda en la cama o en el sofá. Dale una manta o una almohada extra si es necesario. Asegúrate de que tenga acceso a agua, alimentos y medicamentos si los necesita. Ayúdala a descansar, el descanso es esencial para la recuperación. Ayuda a tu novia a descansar y dormir lo suficiente. Si su sueño se ve interrumpido por la tos u otros síntomas, puedes ayudarla a encontrar una posición cómoda para dormir. Prepara comidas saludables, la nutrición es clave para la recuperación. Prepara comidas saludables y nutritivas para tu novia, que puedan ayudar a fortalecer su sistema inmunológico y mejorar su salud. Bríndale atención y cariño, es importante demostrarle a tu novia que estás allí para ella. Bríndale atención y cariño, pregúntale cómo se siente y si necesita algo en particular. Hazle compañía, a veces, la compañía de alguien cercano puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. Pasa tiempo con tu novia, ya sea viendo una película, jugando juegos de mesa o simplemente hablando. Ayuda con las tareas del hogar. Cuando alguien está enfermo, las tareas diarias pueden ser abrumadoras. Ayuda a tu novia con las tareas del hogar, como lavar los platos o hacer la colada, para que ella pueda concentrarse en su recuperación. Acompáñala al médico, si es necesario, acompaña a tu novia a sus citas médicas y ayúdala a entender las recomendaciones del médico. Suscríbete para recibir más contenido similar.